Anoche estaba en casa y me puse a jugar, vieron que yo hago eso, te encontré en unas hojas borradoras y me puse a recortar y dije, ¿cómo se hace tal cosa? Y lo iba a buscar y dije, no, voy a recurrir a mi instinto natural. No estoy hablando de nada muy creativo, chicos, estoy hablando. No, pero para mí es difícil hacer los muñequitos de eso, yo ni sé. Fue puro instinto. Me parece que me inspiré en el truco de magia de la semana pasada. Bueno, entonces, yo le he pedido ahí a producción que nos ponga el tiempo. Tenemos el diseño de florcitas, de muñequitos, de carita, de estrés y de corazón. Y vamos a empezar a armar la decoración navideña acá, las guirnaldas. Vamos a ver quién, en menor tiempo, hace esas cinco figuras. Ay, las cinco muñequitos. Los cinco, las cinco guirnalditas. Lo hace uno a la vez. Uno, vamos a ir viendo cómo le sale y el otro lo hace. Ay, Clarita está tomando aire como si fuéramos en una maratón. Es que le tengo, no vengo perdiendo, productor. Tengo ganas de derrotar a Lucas porque hemos venido una semana difícil. Quiero demostrarle quién manda acá. ¿Quién manda en la casa? Igual es obvio que va a ganar él, si sabe, o sea, todas esas cosas. El tema de los dobles y eso se los dejo a ustedes, yo solo corté el papel en tiras. Qué amorosa, gracias. Se agradece. ¿Querés empezar vos, Clarita? Dale, dale. Entonces, ¿con cuál vas a empezar? Voy a empezar con el corazón, voy a ir así, de arriba para abajo. Entonces, comienza, Clarita, tiempo en el aire, ya. Bueno, voy a doblar así según la cantidad de corazones que quiero que me queden. Bien. O sea, eso calculo que tiene que ser así. Bien. No, no, malísimo lo que estoy haciendo. No, está bien, no importa la cantidad. No, 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 tiene que ser para el mismo lado. A ver si acá quiero que me quede un corazón, acá quiero que me quede. No, es que inevitablemente tenés que doblarlo así. No, está bien, está bien como lo estás doblando. Ay, bueno, menos bueno. Se estresa. Ahí está, y me va a sobrar como un pedazo. No importa. Y acá del costado le hago el corazón. Vamos a ver qué le sale. Clarita tiene que ser en forma de tibita, pero está bien, hay que explorar. Bueno, corazones son. Es verdad, retonto lo que dice. ¿Por qué? Bueno, eso hizo corazones aislados. Yo hice, no, yo hice corazones aislados. No, está bien. Un antifancio. Pero ojo, esto también puede ser una guisla, la escalada a la inversa. Me gusta. No está tan mal. Me gusta, bueno, vamos a disfrutar. Digo que me gusta más así. ¿Qué chupame? Ah, gané. Voy a mentirar. Vamos, que no, ok, el de los corazones no lo hice bien, por lo tanto los demás tampoco lo salvió. Vamos. Porque era el mapa así. Bueno, para, déjame que le quiero seguir sacando la ficha. Dale. Tranquila. El doblez, el doblez estuvo bien. Ok, doblo así. Sí. Piqui. Le vamos a dar tiempo a Clarita de Quimestile. Vuelvo a doblar para adentro. No, dobla para afuera. Doblo para afuera. Bien. Y ya está. Y doblo uno más. Bueno, sí. Ahí me queda así. Para, ¿cómo hago para que me queden unidos? Ese es el tema. Hay que hacer. No me digas, no me digas. Pónganle un bozal. Vamos a volver a hacer el tiempo. ¿Y la cara de concentración? No, no, no. No, que ya me la estoy mandando. Yo le puedo preguntar, las capitales de todo el mundo y Clarita se las sabe. Sí. Pero estas cosas manuales. No, no, no. Que yo para las artesanías. No, no sé. No tengo ni idea. Yo lo voy a hacer como yo quiera y listo. Obvio. Y me va a salir pésimo porque lo voy a volver a hacer como dice el corazón. Lo vas a hacer bien. No, porque no sé cómo. Dejale de los dos lados un tramo unido. Con el, viste, a mí me va a ayudar igual, espero. Digo, ¿no? Sí, los consejos que estoy dando son para los dos. Ok. Ahí está, bien. Tensión en el estudio. Ay, no, no. Está muy nerviosa la Clarita. Vamos, Estilo, usted puede. Ahí, ahí. Yo puedo. Yo puedo. No lo termines. No hay separado en todo. No, no, no. Ya medio que entendí. Ok. Gracias. Vamos, Clarice. Como estamos de tensión, se están viviendo en el estudio. Sebastián está muy atento, mirando cómo recorta a Clarita. Están todos pendientes. Sí, porque se quieren burlar de mí. No, no. Jamás. Acordate de estar unidos los bordes. No lo cortes ahí. Seguilo. No sé, como sea. Chicos, no me gusta esta actividad. Yo no nací para esto ni para la cocina. Pero te estoy diciendo que no lo cortes. Pero, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Lo tienes que cortar? ¿Pero quedó? Sí. Es como que han quedado murciélagos. Esperá, esperá. Uno quedó unido. Uno quedó unido. Pero re feo. No, está hermoso. Son estrellas abstractas. Yo no sé hacer... Bueno. Pronto en cines. Y los otros no los voy a hacer. ¿Luca? A ver. No sé si me va a salir. ¿Tienen otra tijera por ahí? Porque me resulta re divertido. En la mar se tiene en la caja de... Conferir a una tijera. Búsquenme otra tijera porque me re divierte. O sea, hacerlo mal. A ver. Es obvio que no va a ser bien. No, no. Esto creo que no lo voy a hacer. A ver. A ver, a ver, Lucas. Dobló los papelitos. Va bien. Ahora doblamos los papelitos. Toma la tijera. ¿Qué te hago? ¿La carita? Hacé la carita feliz. A ver. Yo anoche me puse de verdad a jugar. Para porque si este ángulo... Y me puse a inventar figuras. Me parece que la tengo que entrar por atrás. No, o sea... Me gusta la concentración. Está muy bien. Creo que es ascreo, gente. Se la juega. Voy a ir por la inversa de lo que hizo Clary. No sé. Yo ni sé qué fue lo que hice, aparte. No voy a hablar. En el próximo te dudo. Porque hay que dejar unión, pero... Claro. ¿Cómo unión? A ver, corta, corta. Para. Le vamos a hacer el boquito. Y te quedaron... Para la noca. Ay. Pero para acá, capaz que me quede el boquito. Y le vamos a hacer la boquiña. A ver si queda. ¿Qué es eso? Parece la yuwoki lo que he hecho. A ver, a ver. ¿Qué es eso? No. Pará. Esta sí quedó feliz. Ay, este es May Wasowski. Mirá. Es May Wasowski. Y este también es May Wasowski. No se tocó a pelea de noche. Somos reburros los dos. Pará. ¿Qué es eso? El nene lo hemos hecho en la primaria en alguna época. Vamos, vamos con este. Este es fácil. Vamos con este. ¿Cuántos nenes son? Por sentido común, el pliegue tiene que quedar siempre del mismo lado. Por ende, si doblamos acá y doblamos acá... No, a ver. ¿Vieron? Las personas que me dicen por la calle, le haces cosas muy fáciles. Nunca me imaginé que este iba a ser tan complejo. No, es que nosotros somos medio... Yo les voy a decir algo, chicos. Me dio San Juan. Es importante que la unión quede de los dos lados. Si no, terminan cortando las siluetas separadas, como acá, ¿entiendes? Ok. Y el... ¡Ah! ¡Ah! Pero no hay que cortar todo junto. Tiene que quedar unido de los dos lados, Clarice. De los dos lados tiene que quedar unido. Entonces tenés que hacer, ponéle el teletuby este. Lo haces calando y uniendo los dos bracitos, ponéle. Me gusta que se estén explicando. Ven cómo al final se une. Bueno, la forma de la cabeza te la debo. ¿Ves? Y acá también lo unís. Y acá... ¡Ah! ¡Muy bien, Luisito! ¡Eso, Tilín! A ver, para, a ver, Tilín. Bueno, le vamos a hacer una cinturita bonito, así no queda un bodoque. ¿Cómo es esto? Porque dejé los dos brazos unidos en los dos extremos. Cortás acá la cara, brazo, 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 pierna, pierna. Y los brazos que queden en las puntas, nunca los cortes. Me gusta, me gusta la concentración. Lucas tiene mucha teoría. Vamos a ver a la práctica cómo le queda. Ya veo que la decoración la voy a hacer yo sola. Porque, bueno, estaría saliendo un poco rarito. Acá osla, quita las patas. A ver. Llegó el momento. Vito está nerviosa. Vito quiere agarrar tijera y venir. Voy a agarrar los dos extremos. ¿Quedará? A ver, a ver. Mi niño bodoque. Mi niño bodoque. Me gusta, son tortugas de la mano. Son las tortugas, el niño de la mano. Bueno, ahí hay uno y Clarice está muy concentrada. Claro, yo no había recordado que tienen que quedar los dos extremos unidos. Quiero la cara de los dos extremos. Porque el perazo lo tenía que llegar a punta. Esto nunca lo tendría que haber cortado. Bueno, por lo menos tendré el otro, a ver qué pasa. Bueno, me demuestro. Me gusta más hojas porque estaría bueno. Me gusta cómo se han entretenido. Eso es una actividad para... Bueno, bueno, bueno. Son si a meses los de la clase. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo creo que voy a dar... Sí, le vas a dar la cosa a nuestra profesora de manualidad. Ese sí, a Oronel, que tanta nos enseña. David te va a decir, mira, creo que viene el martes, dice el productor. ¿Ok? Que no vea esto, chicos. Bueno. Púsenle este programa. No nos suban a YouTube. Creo que voy a dar por... Lucas que gane. Pero los dos. Ay, pero estos qué son, como Shrek. Son Teletubbies. Y lo cual me gusta. Me gusta un empate negativo. No, no, pero Lucas lo hizo mejor. A ver. Bueno, esto es, digamos, una nueva exclamación de caricatura. ¿Viste los dibujitos que le ponen las nubecitas? Intenta que fuese una flor, pero quedó como... Es una flor de Chernobyl. Chicos, les quiero decir algo como... Un electrocardiograma también, en versión libre. Como artesanos son muy buenos conductores. Gracias. Así que los voy a invitar a que vayan a conducir y yo me voy a quedar jugando con Clary. A ver si te sale. Yo voy a hacer mi última oportunidad de un muñeco maldito. Acordate de las puntas unidas siempre. Ya la corté. O no, pará. En el cuarto, en el cuarto seguimos jugando. Ahí, vamos así. Claro, y ahora voy a comenzar del otro extremo. No va a haber noticiero hoy en directo. Ya sé. Eso, 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 eso. Clarita, 24 horas sin un montón de muñequita. Dale, no podés, Clarita. Es un fantasmita. Dale. Dale, que sos vos. Dale, que sos vos. Dale, que sos vos. Dale, que sos vos. Es muy deforme, pero... Mira, más que el viernes. Vale, papá. Mirá, de quién te burlaste. Mirá. Me gusta, me gusta. Son señores como... Uno se les sube feo, son. Vamos, cada uno se lo lleva para pegarlo en su habitación. Qué hermoso. De coronita me lo puedo poner ahí. Vayan a hacer lo que saben hacer.